El Instituto Potosino de Cultura, Física y Deporte, INPO, de en coordinación con la Secretaría de Turismo de la Sectur, presentaron la sexta carrera del Cereal Trail Mágico que será realizado en Tierra Nueva los próximos 7 y 8 de septiembre, brindando más apoyo a los municipios y pueblos de San Luis Potosí para detonar el turismo, debido a que reunirá a miles de atletas nacionales e internacionales, generando una importante derrama económica, por lo que se desarrollarán carreras de 3 y 5 kilómetros en competencias recreativas que tendrán lugar el sábado 7 a partir de las 20 horas, mientras que el domingo 8 están programadas las carreras de 10 y 21 kilómetros, en las cuales repartirán una bolsa de premiación de 250 mil pesos a las de los ganadores de las diferentes categorías. Por su parte, el alcalde de Tierra Nueva, Rubén Rodríguez Rodríguez, agradeció el mandatario la sexta fecha del Cereal Trail Mágico, indicando que están preparados para recibir a las de los visitantes con eventos como Festival del Taco y la Gordita, con el que la gente podrá conocer la gastronomía representativa de este municipio.